Sí, hay un concurso de tortas que hace, bueno, todos los años del colegio. ¿Cómo las han hecho las tortas? ¿Recibieron ayuda de alguien? ¿Las hicieron? No, no, todo es del curso, se junta el curso y bueno, se dividen partes, cada uno va haciendo cada parte que le toca y eso, es del curso, ninguna ayuda. El tema es, obviamente, el cumpleaños de la escuela. Claro, sí, el cumpleaños del colegio. ¿Ustedes de qué cursos son? Nosotros de quinto B. ¿Qué significa para ustedes esta escuela en particular? Bien, muy bien, bueno, obviamente es todo el colegio y bueno, más este que, bueno, da la posibilidad de tener muchas salidas, no solamente tiene algo en específico, sino que, bueno, que está social, es natural, es economía y bueno, eso es una gran oportunidad. Y uno hace muchos amigos también. Sí, también, un montón de amigos. Yo soy, bueno, estoy hace poco en Jesús María y bueno, este colegio la verdad que me encanta y bueno, me dio la oportunidad de conocer a un montón de personas hermosas. Hicimos una torta por el cumpleaños de la escuela que, entre todo el curso, primero C. ¿Ustedes de qué cursos son? Primero C. Ah, o sea, son los más chiquititos de la escuela. Sí, somos los más chiquititos. Bueno, ¿qué te parece este colegio? Porque, digo, venís de otro, me imagino, te pudiste adaptar bien, contame eso. Sí, me pude adaptar bien, no hubo mucho problema, que diga yo. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y la torta cómo la han hecho? ¿Han trabajado con tus compañeros? Sí, las trabajamos entre todos, todos hicieron su esfuerzo. Bueno, viene bien, ¿cómo es tu nombre? Catalina Celis. Catalina, viene bien, digo, un festejo, sobre todo con el frío, salir un poquito del aula, hacer otra cosa. Sí, fuimos a pedir algunas cosas que no hacían falta, pero salió todo bien la torta. ¿Cómo está hecha? Contame, ¿qué tiene? El bizcochón es de vainilla, adentro tiene dulce de leche, a los costados dulce de leche y pegamos las galletitas. Está rico, bueno, ¿y a qué hora las cortan? Eh, lo sabemos. Ah, bien, bien, pero no se tientan de... Te sacan un pedacito, ¿verdad? Sí, es muy rica. Hicimos la torta de sabermiento, que yo voy a decirlo como los ingredientes que tiene, que adentro tiene dulce de leche, lo cortamos en ocho partes, tiene dulce de leche con un poco de merengue, y también afuera le pusimos la crema que se puede ver, y unos cartelitos con un poquito de merengue ahí, y acá le pusimos una chispa de chocolate. Eh, digo, ¿para esto han recibido la introducción de alguien, alguna tía, alguna abuela, alguna mamá? Eh, mi mamá me ayudó con el bizcocholo, y ya lo de afuera lo hicimos entre todo el curso nomás. Bueno, ustedes chicos, ¿cómo es tu nombre? Kevin. Kevin y... Nacho. Bueno, Kevin, Nacho, ¿cómo han trabajado ustedes? Bueno, nos dividimos en tres grupos de once, en un grupo hacia la torta, otro el mantel, que es toda la decoración, y otro el de la limpieza, que ahora están limpiendo el curso, y nada más. Eduardo, pero esto ha sido elaborado acá en la escuela. Sí, lo hicimos todo en la escuela, el bizcocho, el mamá lo trajimos de la casa, pero todo la decoración, entonces, está hecho acá en la escuela. O sea, todo lo que no había que cocinar, en todos los casos, ¿lo han hecho acá en la escuela? Sí, todo, está en la escuela. Es un trabajo, entonces, de mucha coordinación, ¿tenían un tiempo para hacerlo o no? Sí, teníamos una hora, desde las nueve y treinta y cinco, hasta las diez y treinta y cinco, para terminar la torta. Que les vaya bien, ¿no saben qué evalúan los curados? No, es decir, evalúan. Evalúan cómo se ve por fuera, y también cómo nos organizamos. ¡Gracias!